Lo que siento por ti hace poco en tu sol y es algo hermoso Encantadoramente caprichoso me pongo a tu merced cuando estás junto a mi Si me llamas estoy, a cualquier lado voy, si necesitas que te haga una visita solicita Que te vaya a buscar, a buscar Lo que siento por ti, te lo voy a decir, aunque no es tan fácil es algo que te mereces oír Lo que siento por ti, suena dentro de mi Yo te amo corazón, me muero por decírtelo Digo amor, digo amor, lo que yo entiendo Digo amor, digo amor, siéntelo Lo que siento por ti, yo jamás lo sentí, nunca en mi vida La cual antes de ti estaba perdida Sin lugar donde ir, más adentro de mí Dame tu corazón, voy a tratarlo bien De vez en cuando Me voy sin avisar, no es para tanto No te asustes mi amor, me voy